Muy buenas, seguidores del Cromo y del fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y fijaos a quién tenemos aquí, hola, estamos haciendo un reto, empezamos así directamente, ¿por qué? porque si no habéis visto la primera parte de este vídeo, o sea, habéis llegado primero a este vídeo tenéis que ir al canal de Daviletti, os lo dejo en la descripción, etcétera, etcétera, ¿por qué? porque estamos haciendo un reto, estamos aquí, por aquí veis en el Valencia Card Show y estamos intentando, a ver, vente por aquí, ¿qué estamos intentando hacer? estamos intentando completar la colección de la Eurocopa 2024 Stickers de Tops aquí en el Valencia Card Show, intentar completar la colección entera tenemos unas 10 horas, ya evidentemente habéis visto cómo vamos en el vídeo de David no es fácil, no es un reto fácil, y como no es un reto fácil y es una ocasión especial hemos pensado en hacer el qué? un sorteo, en caso de que no consigamos completar la colección, vamos a sortear lo que hayamos conseguido a todos vosotros en Instagram, tanto en el tuyo como en el mío eso es nuestro reto, nuestro objetivo es completar la colección entera es completar la colección entera, porque evidentemente no queremos sortearlo no queremos sortear nada, vamos a ver vale, pero lo dicho, esperemos que os mole el vídeo y vamos a ver cómo va nuestro reto estamos en modo grabación nos vas a enseñar algo para el vídeo ¿me vas a enseñar? vale, ¿aquí fomos? sí dísela que quieras, se la ve bueno, un mes y cualquiera no, no me sorprende pese a ti madre mía nada, Messi Mundicromo rookie, si no me equivoco que era de las... dos mil finos, dos mil una one on one cuparche no, 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 no no me sorprende esta ya la vi ayer, esto es una pasa vale, tú la ves y dices doradita, que guay y tal pero si miras por detrás es one on one solo hay una en el mundo estamos hablando de que solo hay una Pelé claro, claro, ya, ya ¿de qué año es este Pelé? del 60 y... 61, no 62 pero aquí no he visto más de uno en el año 82, cuando el último mundial de España vale Messi a 10 vale 199 Messi entre medias por supuesto firma de Iniesta esta tiene un trozo del número vale Messi cristiano está bien Messi, ¿no? estamos hablando firmado por Messi el cromo a la nueve... no sé no, no no le encuentro palabra más chico que haya es una pequeña colección bueno, humilde colección humilde yo creo que le mola Javi Hernández ahí ese trocito de... se supe de una gema o no sé qué historia me contaron y estas son muy superfíciles de hace muchos años esta de Raúl esa la vendo, no la quiero ¿por qué no? porque no quiero esa no te gusta Raúl porque es del Madrid ¿eh? no sé si es una esmeralda o qué será sí, lo que no tengo es dinero para comprártela GARRA 5 de FRAWLESS de XAVI con... no sé si es una esmeralda o qué será pero esta es súper exclusiva yo lo más cerca de una esmeralda que está que por cierto es juguagazo a ti que te gusta Pokémon el Pokémon esmeralda es un juguagazo es un rey guasa, ¿no? sí esmeralda de... no sé si el like show ah, rico hombre jajaja primer cromo que pegó hemos decidido pegar el álbum en cero quedan muchas horas aquí supongo seminario diría yo pegado ¿eh? pegado sí, pegado está ¿y el resto? bueno explica un poco que... un poco hay que explicar aquí con que se vea la verdad one on one de Messi firmada por él parche usado por él bueno una carta que está valorada en 50.000 euros o sea quiero decir no tengo más palabras para describir esto ¿y tú qué opinas mientras pegas? joder ¿cómo pego cromos? uff momento importante estamos pegando la selección española a nivel general bien faltan unas dos o tres por equipo más o menos cuatro creo que vamos bien tenemos que encontrar gente para cambiar sobre todo porque ahora ya van quedando poquitas ahí va a estar difícil pero bueno vamos bien ¿no? vamos bien vamos bien yo estoy motivado y con ilusión a Alex nos ha traído a David Letty y a mí esta fama para que se la abramos así que esperemos darte la mejor suerte del mundo y que toca un autógrafo un autógrafo con reliquia y una reliquia o sea una camiseta esto es una brutalidad o sea es premium no lo siguiente un sobre entero que viene tu wow nada es que tiene que salir algo de ojalá eh ojalá son numeradas todas no vale echamos un ojillo por ahí wow que locura son preciosas eh bueno aquí tenemos a Jack Grealish con el Manchester City son bonitas eh da igual el jugador prácticamente porque son la verdad que preciosas todas las cartas vamos a madre mía uff uuuh 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 Erling Haaland vale es la básica pero estamos hablando de cartas que son bastante complicadas de conseguir y preembrar otro rollo vale ahí está vamos a por la siguiente tengo miedo porque en cualquier momento vale esta es numerada y tenemos a Harvey Elliot gran jugador del Liverpool a 75 ahí vemos carta muy bonita también y ahora no sé si empieza ya a los 8 vamos con firma firma vale y a 50 del Bayer hemos de ser sinceros Paul Warner a ver puede ser buen jugador pero de momento no es no es lo que queríamos digamos no es lo que buscábamos pero bueno todavía hay esperanza vale todavía hay esperanza vale si nos tenía que salir más la firma bueno porque nos salga más la firma y que luego nos salga bien la reliquia y la firma todavía puede tocar una one on one también o cualquier historia o sea vamos a ello tenemos por aquí firma con parche de Kyle Walker con el Manchester City a 99 vale el parche la verdad que está bastante guapo el parche está bonito lo que no sé si es es jamiseta vale si es usado en partido es usado en partido que eso siempre da un valor extra y bonita es vale y yo creo que ahora viene el parche y sale Johansson en la rookie hard pero esta no esta no no hemos tenido suerte no hemos tenido suerte vale y queda y queda la última que es una básica de Xavi el pelo pincho del Barça ahí está bonita pero pero claro si me hubiese salido este firmado o algo así me sabe fatal me sabe fatal es que la caja es muy tocha han salido jugadores guapos pero las cartas importantes es una pena estaba aquí David contando cómo va la cosa son bueno está mojado ahorita el reloj ahí las 6 menos 20 de la tarde queda alrededor de 2 horas y 20 para completar el reto y ya hemos colocado y pegado todo ¿verdad? si acabo de contar cuántas nos quedan cuántas crees no sé ¿10? ¿120? 150 150 nos quedan bastantes más de las que pensaba sinceramente vale vamos a echar un ojo al álbum para que vean cómo va sí, claro vamos a enseñar un poco y a ver si conseguimos cambiar con alguien algo porque si no se nos está echando un poco el tiempo encima sí ahora mismo sí el tema de pegarlo es lo que ha hecho que el reto se complique pero bueno también al final pues oye es lo que es pues ahí tenemos el álbum vamos a ir pasando rápidamente y vais a ver cómo está de completo las más difíciles evidentemente son las brillantes pero nos faltan bastantes de las básicas también vale ahí veis a ver la verdad que queda guapo sí luego cuando lo veis aquí en persona a mí ya sabéis que el diseño no me parece el mejor la verdad que haya salido de una Eurocopa pero luego las ves todas juntas y queda un poquito mejor vivimos los cabezones ahí está ahora estáis viendo el vídeo y estáis pensando 100% que no lo vamos a completar yo también lo estoy pensando pero bueno veremos a ver que no tengo el muerto salió si lo conseguimos fijaos Inglaterra ahí está esto esto es para que lo completemos un poco a nuestra manera como el mejor 11 y tal si no lo podemos hacer podríamos hacerlo ahí está vamos viendo algunos crómitos diferentes de estos pequeñitos que son los de los play-offs y tal bastante bien ahí está no sé si se estará escuchando bien espero que sí pero hay bastante ruido por aquí y ahí ya este es el último grupo si no me equivoco o no lo sé he descubierto la Eurocopa en este como se está aquí pegando y demás y ya ahora grupo F fijaos y ahora lo que vamos a hacer va a ser revisar una taja que nos han traído y ver si hay cosas que nos sirven ahora nos han dejado como hemos dicho esta caja y nos la han traído vamos a ver que tenemos aquí que nos falte para intentar conseguir algunas de nuestras 150 faltas y a ver que tal queda el álbum después de estos cambios y si ya ahora mismo son 150 150 más o menos o sea que vamos a revisar y vamos a ver vamos tenemos a Pedri España completo vamos vamos ya no queda nada son queda una hora y cuarto y faltan un total de 100 cromos ¿vale? o sea no lo voy a enseñar entero pero bueno os hago aquí un repaso pero vamos 100 cromos ¿vale? ahí está por ejemplo os voy a enseñar España que lo tenemos completo y el problema lo estamos teniendo con los dorados es muy difícil de conseguir y va a ser lo que nos va a complicar el reto ¿vale? ahí está España por ejemplo completo pero bueno faltan 100 queda una hora y cuarto sin estos dos señores de aquí no hubiese sido posible avanzar esto que hemos avanzado y vamos a ver si conseguimos avanzar algo más estamos aquí que se nos están solapando los vídeos vamos a hacer ahora un vídeo en teoría abriendo cajas del Valencia que han salido de Mundicromo que han anunciado hoy han anunciado hoy y lamentablemente como habéis podido ver el álbum no ha sido completado nos hemos quedado a falta de 64 cartas y no hemos podido completarlo ¿qué quiere decir esto? ¿qué va a pasar con el álbum? lastimosamente tenemos que sortearlo vamos a sortear el álbum solo faltan 64 cromos nos hemos tirado todo el día sin parar intentando completarlo son ahí no sé si se verá las 19 y 33 nos falta tiempo para las 8 pero es imposible que lo completemos le tenemos que dar las gracias a Paco y a Krolomolo que nos han ayudado y han intentado ayudarnos a completarlo al 100% pero no ha podido ser y nada ¿cómo vamos a a sortearlo? para el sorteo muy fácil que se vayan a nuestros instagrams que los dejarás en la descripción y vamos a hacer una publicación en colaboración donde simplemente siguiendo los requisitos que pongamos en la publicación de instagram podrán participar de manera gratuita para conseguir este álbum que no hemos conseguido completar si os gusta este tipo de vídeos si os molaría que hiciésemos más vídeos juntos etcétera pues nos gustaría que apoyaseis los dos vídeos con un like y suscribiros al canal hombre que gratis y nada lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo si haremos más haremos más cosillas y nada un saludo y adiós